trabajando en velero muchas veces se tiene que cambiar de itinerario porque dependes directamente de la meteorología nosotros estábamos pensando en ir a visitar ceuta y melilla pero ha habido un fuerte levante casi 50 nudos en el estrés de gibraltar así que hemos cambiado completamente dirección y nos hemos ido hacia huelva así que estamos ahora en el río guadiana esto es precioso explorarlo en velero es muy bonito ostras no 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 lo he grabado lo he grabado y luego lo vemos la ha hecho muy bien ha sabido controlar el momento de tensión Es que da miedo eh, es que se ve muy muy cerca Páralo, te voy con la vela papá, no puedes subir el fruto muerto Páralo, así te lo has sobrado, no jodas A mí también me da mucho miedo Ostras, pero con marea alta igual no Con marea alta no sé Fírmelo, fírmelo Pues estuvimos un día navegando por el Guadalquivir y hoy ya es el segundo día navegando por el Guadiana Vemos que el contraste es curioso ¿no? porque el Guadalquivir no tiene a lado y lado nada así tan especial como tiene el Guadiana Que es muy verdoso, yo me lo imaginaba bastante más árido Mucho más verde, más frondoso, más afrodesas Al ser primavera también empiezan a salir ya las llores Y también los pueblecitos que nos vamos encontrando a lado y lado, preciosos Es maravilloso, es un entorno incomparable Hay muchísimos veleros, no sabía que había tantos Estamos aprendiendo mucho de la navegación interior Bueno, al navegar por río hay que tener muy en cuenta Todas estas bollitas de ahí Son redes de pesca Y justo delante También tenemos más redes de pesca por ahí Pero como estamos viendo que ese velero Ha pasado antes que nosotros Sabemos que por donde él ha pasado Seguro no hay redes Estamos como a unos 50 kilómetros de la desembocadura Esta zona del río ya no está balizada Y tampoco es la de la carta náutica Pero realmente es la más interesante En la desembocadura Es muy ancho Y cuanto más subimos, más estrecho se hace Y la verdad que mucho más bonito Vamos a adquirir a favor de la corriente Estamos subiendo con la corriente En cuanto la corriente cambie Nosotros haremos lo mismo Sea nuestro punto de retorno No hay un lugar físico Sino en el momento en que la corriente cambie Nosotros también vamos a descender Y así es como estamos explorando Y así es como estamos explorando Y así es como estamos explorando En el momento en que la corriente cambie